Y justamente ahora vamos a dar respuesta al segundo de los temas elegidos para conversar con ustedes la mañana de hoy. El primero tiene que ver con el tema del gas como, perdón, el tema de los gastos comunes, de los gastos de mantenimiento de las tuberías, disculpen. Ese fue el tema anterior y ahora vamos a conversar sobre el gasto, del gas como gasto común. Este tema nos lo trae la señora María Gabriela Vera Camacho, o señorita, no lo sé, y nos trae una pregunta central. ¿Se puede exonerar el pago del llenado de la bombona de gas a un copropietario que alega no utilizar el servicio? Y de verdad que esta es una respuesta que requiere algún tiempo y vamos a ver si nos lo tomamos sin interrumpir el resto de la programación. Pero ya decíamos inicialmente que el gas por definición no era un gasto común. Lo es, como lo indicamos, los locales y las instalaciones de servicios centrales que tengan que ver con el gas. Y de esto estamos hablando, no estamos hablando de la bombona porque la bombona le pertenece a la empresa de gas. Pero sí las válvulas, las tuberías, todas las tuberías que llegan hasta cada uno de los apartamentos. Y todo lo que eso compone hasta justamente llegar al sitio de cada una de las ramificaciones donde empiezan las tuberías individuales. Entonces, visto así, el servicio, el gas como tal, no es un gasto común. Y por eso cada uno de los suscriptores o de los clientes, como bien lo dice el contrato que acabamos de compartir en todas nuestras redes, el contrato de suministro y de servicios relativos al gas. Ese gas natural, ese gas que recibimos nosotros a través, el gas doméstico, perdón, el que se utiliza como combustible para los artefactos, los equipos de uso doméstico, debería haber sido pagado, debería ser pagado en principio según una regulación sobre la que cada uno consuma, cosa que nunca ha sido, y en las oficinas comerciales de cada una de las empresas. Esta situación no es igual para todas las empresas. Hay algunas empresas de gas que fueron absorbidas por la empresa nacional PDVSA Gas y otros contratos que siguen siendo de estas empresas, lo que llama ese mismo contrato empresas proveedoras, creo que ese es el cliente que le da. Las empresas proveedoras que se encargan de la distribución. Ese es el tema concreto. Que son las encargadas justamente de manejar el tema del cobro, de la instalación, de la reinstalación, de la inspección, y también son las únicas personas que pueden ser responsables de suspender el servicio de suministro de gas o dar por terminado ese contrato en las condiciones que se señalan. Entonces, si una persona alega que no va a cancelar el gas, como es el caso de que nos envía María Gabriela Vera, que dice que uno de sus propietarios que vive en ese edificio que está ubicado en el Penhaz, no quiere cancelarlo porque sencillamente no vive allá y dice que no lo utiliza. Entonces, si la persona está en ese momento, en esa posición, creo que lo ideal es que pueda acudir hasta la empresa de servicio de gas para solicitar el retiro de las conexiones. Porque justamente, o prever la terminación del contrato. ¿Por qué esto así? Porque si ella tiene su conexión, se presume, salvo prueba en contrario, que ella está utilizando el servicio. Es tanto como pensar que quien vive en el primer piso no paga el mantenimiento del ascensor porque sencillamente todo lo usa. Entonces, estos son los temas que hay que dilucidar. Ahora, ¿cómo hacemos para convertir el gasto del gas, que es un gasto individual, en un gasto común? La ley de propiedad horizontal nos da a todos una solución. Y la solución que nos da es convertir justamente ese gasto privado a través de un acuerdo, un consenso entre los propietarios, como un gasto común. Y así le establece el artículo 11 de la ley de propiedad horizontal. Cuando dice que son gastos comunes a todos los propietarios o a parte de ellos, aquellos que se hubieran acordado como tal por el 75% de los propietarios. Vamos a ver entonces en la práctica cómo es esto. En la práctica significa que el llenado del gas o de la bombona lo realiza la empresa que corresponde. La junta de condominios tiene que cancelar en el momento del llenado o mucho tiempo antes. Y en el momento que ya el gas está dentro de la bombona ya empieza a ser del uso de todo. Si yo decido no pagar, tengo que tener dos condiciones. Una, que yo haya terminado mi relación comercial con esa empresa y haya demostrado que con una carta solicité la suspensión y me la recibieron o según tenga la instalación, aún y cuando tenga el contrato. Porque decidí retirarla porque a partir de cierta fecha, pues no tengo ese servicio y las cocinas y todos los artefactos que me dan combustible son a través de la electricidad y no del gas. Esas son dos condiciones. ¿Cuál es nuestra recomendación para las juntas de condominios? Realizar una inspección. Una inspección, lo que llamamos nosotros visual, ocular. Decíamos antes una inspección visual donde nosotros vayamos por cada uno de los pisos fijando fotográficamente quiénes tienen conexiones y quiénes no las tienen. Y además de eso, quiénes tienen suspensión del servicio por contrato que conllevaría también a la suspensión o al retiro de la tubería. Y distribuir el servicio de ese gas que nosotros como cobradores, porque el condominio no contrató un servicio con la empresa proveedora. El condominio simplemente sirve de cobrador a los propietarios y de pagador ante la empresa que hace el llenador del gas. Entonces, después que yo haga ese interés, ustedes háganme. Lo que pagaron efectivamente. Debe distribuirse lo que pagaron efectivamente. Entonces, de esta manera, no sé si es injusto y se le distribuye entre las personas que acabamos de comentar. Vivan o no estas personas dentro del edificio, utilicen o no el servicio. Esa es la solución que nosotros podemos recomendarnos y compartir. Y no porque sea un invento que nosotros desde acá hemos hecho, sino que simplemente es la solución que hemos observado que la gran mayoría de los edificios ha puesto en práctica y ha resultado. Entonces, para redondear la idea, no es un gasto común por definición. Puede serlo por voluntad de los copropietarios. Y mientras se hace esa carta consulta, mientras se define si va a ser un gasto común entre los que efectivamente tengan la conexión, entonces hagan esa expresión y dividenlo de esa manera. ¿Y en razón de qué? ¿Y cuál es el fundamento jurídico? Porque es la disposición de los copropietarios. Y así debe ser. Y además, quiero recordarles o hacerles saber que nadie puede enriquecerse bajo el perjuicio de otros. Entonces, si usted no vive en el país, no usa el gas, tiene que pagarlo hasta tanto no retire la tubería, porque no tenemos la certeza de que otra persona que sí vive en el país pueda venir y, por ejemplo, montar un emprendimiento de tortas, un emprendimiento gastronómico, que en un día puede consumir mucho más gas de las personas que están allá. Entonces, para evitar esos conflictos y evitar esos conflictos no deseados, pues creo que es la mejor solución que pueda tener. Y así, bueno, estamos contentos. Entonces, y la otra cosa que queríamos conversar, no es legal, no es legal desconectar, no es legal poder hacer la desconexión por motos propios y eso lo vamos a ver en el próximo caso que vamos a llevar adelante inmediatamente.